Bueno, y continúo avanzando los trabajos de cara precisamente a estas elecciones municipales. Rafaelina, este lunes la Junta Central Electoral inició la preparación de las valijas electorales que enviará a las juntas municipales en las demarcaciones donde se aplicará el voto manual para las elecciones de febrero. Y es que le ante este envío del material iniciará en las próximas horas, pero dejemos que sea nuestro compañero Anobi Delgado, quien está desde el órgano de comicios con todos los detalles del tema. Adelante Anobi. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A esta hora y hasta cuando sea necesario, personal de la Junta Central Electoral trabaja en el Salón de Logística con la organización y preparación de los kits que serán utilizados en los colegios electorales, donde se ejercerá el voto de forma manual el próximo 16 de febrero. La Junta lleva hacia los municipios todo el material electoral que estas requieren. Será este martes cuando estos materiales empezarán a ser despachados a las juntas municipales. La valija número uno que corresponde a un colegio de Gaspar Hernández ya está lista. La logística general culminará, Dios mediante, aproximadamente el día 11 de febrero. En cuanto al beneficio que tienen los miembros de los colegios electorales para votar en el lugar donde están trabajando, aunque no estén en el padrón, el director de elecciones de la Junta declaró cómo podrán hacerlo. Solo votarán en el colegio donde están trabajando si participan en el proceso de instalación de ese colegio y si no se ausentan de él. Además, este lunes, delegados políticos de las organizaciones sostuvieron una sesión de trabajo con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, donde las propuestas no se hicieron esperar. Que se nos permitiera conocer en todos los colegios los equipos que van a llegar con los seriales correspondientes, para uno estar seguro de que llegó el equipo que va. Que cada partido sepa cuándo inició la votación formalmente en cada colegio, cuándo inició la votación y el boletín cero de cada colegio. Y ellos accedieron y dijeron que sí, que eso era probable. Aunque no identificaron cuándo será, los delegados políticos de los partidos tendrán un próximo encuentro en esta misma semana. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias.